Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Jiménez, soy la Secretaria de Investigación y Desarrollo de Ufra Universidad y junto con Hernán Cortés y Emiliana Magro les damos la bienvenida a la segunda actividad de la cuarta jornada de la Semana de Investigación 2022. En esta oportunidad escucharemos la presentación del proyecto Validación del Software NOAPS, Visión Integral de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Estarán a cargo de la misma la directora del proyecto, perdón, la creadora del instrumento NOAPS, Leslie Bravo García, que es psicóloga por la UNAD de Bogotá de Colombia y magistra en psicología por la UNINORTE de Barranquilla, Colombia. Es doctorando en psicología también y se desempeña como decana y profesora de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, además de ser invitada, profesora invitada de Ufra. También está Analia Verónica Lozada, que es doctora y postdoctora en psicología, especialista y magíster en metodología de la investigación y doctorando en sociología, entre otros títulos. Se desempeña como vice decana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de Ufra Universidad y como directora del postdoctorado en psicología con orientación en metodología de la revisión de la misma casa. Es docente de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Austral y de esta casa de estudios, donde también realiza actividades de investigación. Es autora, coautora y prologista de libros y artículos de revistas con referato, miembro de varios comités editoriales y científicos y de sociedades científicas. Estará con nosotros también Melissa Gallino, que es licenciada en psicología y curso doctorado en psicología de esta casa de estudios. Es docente en metodología de la investigación 1 y 2 en clínica cognitiva sistémica y nuevas ciencias de la conducta. Además, realiza actividades de investigación en la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de Ufra Universidad. En este caso, ella es coordinadora en Argentina del proyecto de investigación que estamos presentando ahora. Noelia Sánchez Barros es estudiante de la licenciatura en psicología de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de Ufra Universidad y realiza en esa misma unidad académica sus actividades de investigación. Sin más, los dejo con las expositoras y los invitamos a realizar sus preguntas hacia el final de la presentación utilizando el panel de preguntas y respuestas que está en la barra inferior del Zoom. Esta actividad será grabada y luego subida al canal de YouTube de Ufra Universidad. Bienvenidos, que disfruten la presentación. Muy buenas tardes, muy agradecidos María Victoria Jiménez, Emiliana Magro, Hernán Cortés y al área de vinculación Natalia, Melina y Alejo por este espacio y felicitaciones por el excelente desarrollo en la jornada de investigación de la Ufra Universidad. Tengo el honor de ser acompañada o estar acompañando, mejor dicho, por nuestra futura colega Noelia, nuestras colegas Melisa y Leslie y agradecer públicamente, por supuesto, la generosidad de Leslie Bravo García de la Universidad Secar de Colombia, que es la autora y diseñadora de este instrumento que les vamos a compartir hoy. Por una parte y en forma muy breve, yo voy a plantear ahora hacer una de las tantas posibles miradas para dimensionar la problemática del abuso sexual infantil y a continuación presentaremos el instrumento NOAB como una forma superadora, ustedes van a comprender por qué, a lo largo de la disertación, acerca de la prevención y sobre todo la detección de la vulnerabilidad. Bueno, con permiso, comparto pantalla. Se ve en modo presentación, ¿sí? Sí, se ve perfecto Analia. Muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que hay dos teorías que son muy impactantes en términos de dimensionar el fenómeno del abuso sexual infantil. El primero es de la década del 80, en 1983 específicamente, en una revista muy prestigiosa dedicada al abuso y al maltrato infantil, Ronald Sumik, un colega dedicado a las prácticas pre-profesionales en una universidad estadounidense que nunca se había formado ni había presentado un interés mayor en términos de abuso infantil. comentaba que con mucha, mucha preocupación había encontrado diferentes comentarios acerca de sus pacientes y que los mismos estudiantes realizando las prácticas profesionales les comentaban acerca del abuso y según las mismas palabras de Ronald Smith, había algo todavía más grave que el abuso sexual en sí, a lo que él denominó síndrome de acomodación al abuso sexual infantil y planteaba que era mucho más traumático todavía que el haber tenido un episodio de ofensa sexual en la infancia era atravesar todo este síndrome con cinco etapas que él describe muy bien donde el niño no es creído, realmente se cumplen aquellas alocuciones del abusador donde había recibido como comentarios que nadie le iba a creer, que era la culpa del niño o de la niña misma la revelación se hacía tardíamente, a veces empezada la adolescencia después de haber tenido un promedio en abusos sexuales intrafamiliares entre siete u ocho años, así que realmente con gran preocupación y que el síndrome culminaba en esta quinta etapa con la retractación es decir, con el decir que esto no pasó o que ha sido otro el ofensor sexual pero bueno, la pregunta del equipo de investigación para este momento era ¿por qué el niño no puede salir corriendo? ¿por qué no puede plantearlo? ¿cómo pasa en el caso de un asalto sexual u otra situación de violencia en la calle? y bueno, nos responde al respecto de esta situación un psiquiatra argentino que hace muchos años que se desempeña en Lyon, Francia hablándonos acerca del trauma, del psicotrauma que genera el abuso infantil es a Reinaldo Perrone que el niño que atraviesa una ofensa sexual queda en una especie de situación de hechizo quiere decir que queda en un estado de trance como el de la hipnosis pero no con fines terapéuticos, paralizado porque estamos educados desde la primera infancia en obedecer a los adultos no esperamos una situación así de alguien cercano ustedes van a ver que todas estas líneas teóricas que vamos enumerando son las que luego nuestras colegas Leslie, Noelia y Melissa nos van a ir brindando porque son estas perspectivas teóricas más las de los casos clínicos las que impulsaron a la construcción del instrumento NOAB entonces, frente a esto y por qué la necesidad de NOAB nos lleva a un análisis pormenorizado acerca de la prevalencia del abuso sexual infantil y sabemos que epidemiológicamente estos eventos se pueden medir desde la incidencia, es decir, cuántos casos nuevos se detectan cada año elegimos en esta oportunidad un análisis desde la incidencia desde la prevalencia y no desde la incidencia o sea, la prevalencia es un dato en porcentaje la primera publicación al respecto deviene de un entomólogo ustedes conocen que es una persona estudiosa la vida de los insectos entonces, bueno, ¿por qué su interés en el abuso? bueno, en el recreo a principios del siglo pasado allá por 1929 así que estas investigaciones tuvieron comienzos hace 100 años casi 100 años, 15 y tomaba cafecito en el recreo con sus estudiantes y en mucha confianza, con una dificultad, una diferencia de acceso muy significativa a la información en torno a la sexualidad tenía mucha confianza con los estudiantes y le hacían preguntas o le comentaban cuestiones y le llamó muchísimo la atención que varias de sus estudiantes sobre todo mujeres le habían compartido situaciones ligadas al abuso sexual infantil 15 y con mucha preocupación expresó que esto en el ámbito de los insectos no existía le preocupó muchísimo planteó que algo tenían que hacer que no era una o dos estudiantes nada más que esto era muy numeroso lideró con muchísimas críticas el primer estudio epidemiológico en torno al abuso sexual infantil en el mundo y dijo que una de cada cuatro mujeres norteamericanas que participaron de su encuesta había tenido situaciones de abuso sexual infantil en la infancia altísimo entrevistó a 4.441 mujeres les comentaba recién que tuvo muchísimas críticas el estudio se replica también en los Estados Unidos en 1970 acá de la mano de la sociología por un especialista en maltrato infantil muy estudioso del tema y que entrevistando a 796 estudiantes universitarias encontró que el 19% de las mujeres y el 9% de los varones habían tenido situaciones de abuso sexual en su infancia ya en la década del 70 ustedes nos pueden decir bueno pero el porcentaje es menor teníamos la presentación de 15% y con el 24% y el 19% de Finkelor ¿qué sucedió? esto se estudió muchos años después que a la hora de evaluar estas muestras ligadas al abuso sexual infantil si nosotros nos valemos de entrevistas encuestas con estudiantes universitarios encontramos una diferencia del 5% menor este es un dato a tener en cuenta porque sabemos que el público más cautivo para un investigador es el estudiante universitario tiene lapicera comprende las consignas está a favor de la ciencia no tiene problema en perder 5 minutos de la clase los investigadores tenemos acceso a ellos entonces en el ranking digamos de mayores estudiados siempre están los estudiantes de medicina pero en el caso del abuso sexual encontramos esta diferencia por eso en detalle nosotros los vamos a nombrar rápidamente pero en línea cuentan sobre cada uno de estos estudios con un estudio en profundidad acerca de la epidemiología en cada uno en la misma línea Russell también en Estados Unidos el estudio ya de un sondeo nacional con 6.159 participantes la incorporación en Kaiser Permanente que es una encuesta para el ingreso a las obras sociales sin considerarla una enfermedad preexistente y corriéndonos hacia Oriente pasamos a la continuidad de de trabajo de otro equipo que revisó en Estados Unidos y Oriente comparativamente en Canadá fíjense que interesante que cuando evalúan en niñas de menos de 14 años el resultado ofrece entre 10 al 12% pero cuando evalúan desde 14 años en adelante se encuentran el 12,8% restante cuando es desde esa edad en adelante entonces los resultados son los mismos que en Estados Unidos también otra cuestión interesante es que cuando medimos abuso sexual van a encontrar que muchos de los estudios plantean entre el 10 y el 12 entre el 20 y el 25 porque va a estar ligado a cuál es la definición del abuso sexual que estamos utilizando por ejemplo si reconocemos el abuso sexual en línea o no o los países que no tienen incluido dentro de su análisis por ejemplo algún tipo de abuso como la exhibición de material pornográfico a los niños así que eso nos va a dar esta variación en el porcentaje avanzando un poquito más pero con con resultados similares en Colombia donde encontraron que en el en el total de los casos denunciados los niños podían reconocer a su agresor entonces en un 33% hacían referencias familiares 46% a conocidos y en un 21% con personas desconocidas pero que podían dar cuenta de sus características en Dinamarca donde estudiaron la incidencia en España es muy interesante porque trabajaron ya en una especie de censo con una muestra mucho más grande y replicaron los estudios López Carpintero y equipo durante varios años con resultados similares a los iniciales de Estados Unidos la investigadora contemporánea que más estudia la prevalencia en abuso sexual infantil es Noemí Pereira Beltrán es una colega doctora en psicología de la Universidad de Barcelona fíjense que sus resultados dan cuenta del 19% de las mujeres en España con antecedentes de abuso infantil sin embargo es una muestra universitaria o sea que cuando hablamos de España en general no de estudiantes universitarios el porcentaje da más alto corremos en la misma línea tanto el Reino Unido como Alemania son los dos ejemplos de éxito que tenemos para mostrarles en el día de hoy y en sintonía también con la propuesta de NOAB en el caso de Gran Bretaña tuve el gusto de expulsar con docentes de la policía del Reino Unido y ellos nos mostraban en las capacitaciones una serie de afiches donde colocaban ya sea en hospitales en comisarías en clubes de fútbol carteles dirigidos al ofensor sexual porque decían si vos tenés deseos de mirar a un niño o de tocarlo o de besarlo podés acercarte que nosotros te podemos ayudar a diferencia de aspectos preventivos que hacemos en otros países donde mostramos a la niña llorando a la mujer con el ojo lacerado golpeado o sea que aludimos al fenómeno una vez que ya aconteció en cambio los ejemplos de éxito del Reino Unido como el que vamos a mostrar recién perdón el de Reino Unido que mencionamos recién como el que vamos a mostrar en breve de Alemania junto con el NOAB modifican sustantivamente y en los países que se utilizan estos aspectos altamente competitivos desde la prevención los resultados de prevalencia descienden a la mitad así que es algo muy interesante e incluso que tiene un costo para el Estado mucho menor que brindar una atención después secundaria y terciaria cuando el evento del abuso ya aconteció Corea del Sur donde analizan incluso incesto independientemente dentro del abuso sexual con un 3,7% de porcentaje altísimo bueno en línea Cuba Nicaragua muy interesante el estudio de Meid una psicóloga que trabaja sobre 722 estudiantes universitarios en África de universidades África de África del Norte y de Sudáfrica y fíjense que es el lugar del mundo donde dan los porcentajes más altos para población general en varones 21,7% de varones 23,7% de mujeres siendo estudiantes universitarios los datos que encontraríamos si analizamos población en general bueno Chile con datos de incidencia acá avanzamos con algunos estudios sistemáticos fíjense qué porcentajes tan altos que nos ofrecen si la muestra tiene discapacidad da muchísimo más alto sobre todo en personas sordas en movilidad fíjense adultos sordos en un 45,8% o sea que así es donde también tenemos una necesidad de prevención más alta otro estudio de revisión sistemática con 217 trabajos científicos muy muy relevante de 28 años y países miembros de los cinco continentes bueno en esta misma línea otro estudio de revisión que nos da un porcentaje promedio teniendo en cuenta que la mayoría alude a una muestra de estudiantes universitarios de la envergadura del problema del abuso sexual infantil ya que prácticamente una de cada cinco mujeres habría atravesado una situación de ofensa sexual en su infancia y uno de cada diez varones casi así que altísimo y eso no habla y ese es el el leitmotiv del trabajo de Leslie del de Melissa y del de Noelia porque estamos aquí algo muy chiquito desde la Argentina María Inés Gringioti filósofa y socióloga de la Universidad de Buenos Aires y ya ha estudiado históricamente desde la década del noventa la incidencia tanto en la ciudad autónoma de Buenos Aires como en el partido de Avellaneda zona sur del Gran Buenos Aires detectando vasallo desde el hospital un hospital público de la capital de la provincia de Buenos Aires desde La Plata donde el 50% de sus pacientes consultantes a terapia psicológica en un servicio de salud mental general no específico de abuso habían tenido experiencias previas de abuso en corrientes en la misma línea el INDEC que ya para el año 2010 daba cuenta de la necesidad de estos resultados de investigaciones de corte nacional y que no los tenían ese es un trabajo que hicimos con 1950 docentes en la provincia de Buenos Aires en el marco de un proyecto escolar del Ministerio de Salud donde las participantes mayoría mujeres en un 97% nos comentaron que en un 19% habían tenido situaciones de abuso altísimo también en la población docente a la hora por supuesto que tanto la AMIA como las asociaciones de ginecología pioneras en la detección y relevamiento del abuso sexual infantil también evaluando niños y las lesiones que esto representa en La Plata nuevamente en el hospital de niños y cuando lo asociamos con trastornos de la conducta alimentaria ya sean BINJ y TIN BIRSON trastornos alimentarios especificados no especificados anorexias y bulimia las tasas de relación entre abuso sexual infantil y desarrollar posteriormente estas patologías alimentarias son elevadísimas una de las problemáticas con que nos encontramos actualmente es que recibimos consultas por ofensas sexuales llevadas adelante por niños con poca diferencia de edad entre víctima y victimario entonces es muy difícil porque la asistencia hay que brindarla a los dos niños y a las dos familias hay mucha resistencia por parte de las familias del niño que lleva adelante la lesión y sabemos que el niño en un porcentaje muy alto ha recibido una situación de abuso sexual que no ha podido tramitar y que amerita un tratamiento por esta situación de repetición así que es muy interesante nos parece que por allí también van futuras líneas de investigación hasta ahora los diferentes estudios lo que aportan es que la característica en común es la diversidad y la heterogeneidad que vienen de diferentes estratos sociales de diferentes conformaciones familiares diferentes estilos parentales o sea que lo que los abuna hasta ahora es la diferencia les nombraba hace unos minutos esto es un ejemplo de éxito que es el desarrollado en Gran Bretaña y este es el segundo esta es la página de prevención alemana es un programa de excelencia donde inicialmente un conjunto de psiquiatras médicos sociólogos antropólogos ofrecían tratamiento en un lugar muy alejado de la capital alemana y ellos encontraron que recibían diferentes personas de todas partes de Alemania personas que pedían sus días no laborables para viajar a tener esta posibilidad de tratamiento gratuito viajando 400 500 kilómetros en el día para recibir tratamiento y fíjense que en la tapa de la página lo que vemos es un conductor de algo que podría pensarse como un microescolar un colectivo donde se transportan niños y en el texto en alemán lo que se menciona es vos no sos responsable de lo que sentís pero sí sos responsable de lo que haces con aquello que sentís vení que te podemos ayudar ustedes tienen desde tratamientos químicos individuales grupales asesoramiento legal y sobre todo con una tasa de adherencia al tratamiento muy muy alta muy baja a deserción y las personas que continúan en tratamiento que no han muchos de ellos nunca habían realizado una ofensa sexual pero sí lo habían pensado o habían sentido deseos de y no lo han concretado a partir de ello por supuesto que están informados que ante cualquier situación ligada a un riesgo de ofensa van a tienen la obligación de notificar a las autoridades al personal policial y el programa ha sido exitoso y se repitió actualmente se repite en diferentes ciudades alemanas en esta misma línea es la que pensamos el NOAB dentro de la promoción y el abordaje ustedes van a ver ahora en la presentación de mis colegas que el NOAB se anticipa frente a la situación de la ofensa sexual y qué queremos decir con esto entonces que de alguna manera la propuesta digamos es brindar tratamiento antes de que acontezca ninguna situación de abuso porque lo que evaluamos es la vulnerabilidad del niño frente a un riesgo de una situación abusiva del ámbito sexual o sea que en esta línea planteamos dos propuestas la del NOAB como formato de detección también para desarrollar políticas públicas inherentes a la posibilidad de detectarlo y a fortalecer a nuestros niños y la segunda propuesta es brindar tratamiento para ofensores sexuales sabiendo que un ofensor sexual no abusa solo de un niño sino de un grupo de niños y este es un fenómeno que se repite y en los porcentajes que mostrábamos al principio con este objetivo de dar cuenta de la envergadura del problema y que algo que acontece en promedio en uno de cada diez varones y en dos de cada diez mujeres pensemos en nuestras aulas y qué cantidad de jóvenes de niños tenemos que atravesar en esta problemática o que la están atravesando nos invitan a plantearlo como un problema de envergadura para la salud pública así que le doy la palabra a mis colegas y la presentación del instrumento muchas gracias Gracias Analia Continuamos con la siguiente presentación Muy bien Leslie no sé si estás por ahí tenés ganas de seguir de contarnos No sé si nos escucha Hola, hola Bien Eso Así nos contás un poco cómo nació todo esto ¿no? Cómo se creó cómo llegamos hasta acá Sí Bueno no sé si me permiten hacer una presentación corta ¿Puedo compartir? Por supuesto pero no hace falta que sea corta Leslie No no hace falta Gracias Leslie gracias por estar Sí vamos a buscar aquí compartir pantalla Listo Sí Sí sale Se ve pero aún no en presentación Ok ya voy para la presentación Ahí estamos Ya Ahora sí muchas gracias Bueno buenos días para todos y todas de verdad que es un gusto es un placer es un honor estar pues compartiendo con ustedes este trabajo y bueno como les decía la doctora la doctora Analia hemos venido trabajando en un en un en una investigación que se titula validación NOAC en países suramericanos pero antes de pronto mirar cómo va a ser esa validación yo quiero presentarles la herramienta NOAC que significa no al abuso sexual infantil esta herramienta ya un momentico esta herramienta pues ha sido un producto de investigación que ha tenido diferentes etapas y recorrido durante todo este tiempo primeramente pues debido a toda la problemática no que 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 se vive en torno al abuso lo comentaba la doctora Analia con todo ese recorrido de de autores verdad con todo ese recorrido de investigaciones que se han hecho en torno al abuso sexual infantil y bueno las digamos que las las características son similares a nivel mundial ¿no? eh nosotras en secar pues y se realizamos un un momento me voy me voy de regreso un momento nosotros en secar y realizamos una caracterización sobre el abuso sexual infantil a partir de historias clínicas que reposaban en una institución en la cual se reportan la mayoría de los casos de abuso y en la cual también se hace terapia a todos estos niños eh revisamos todas estas historias y de acuerdo a lo que estaba consignado en cada historia realizamos toda la caracterización la caracterización pues nos dio que el abuso sexual infantil se da tanto en niños como niñas aunque la hay una diferencia pero esa diferencia eh no es tan mayor y marcada entre niños y niñas yo diría que 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 hay eh digamos un un pequeño no un pequeña una pequeña separación en estadísticas pero no es mucha eh se da también en en todas las edades eh por lo menos últimamente estamos viendo como como niños de 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 un año de dos años están siendo abusados y ese es el reto eh que tenemos el doctor Analia y Melisa que son del equipo de de NOAA de de crear un instrumento de crear una herramienta para para estos casos de eh primera infancia entonces eh no es eso es una herramienta que pues nos ayuda ¿no? a detectar el abuso sexual infantil antes que suceda ¿sí? el grado de vulnerabilidad y riesgo que tienen los niños frente a ese abuso sexual infantil eh se justifica porque bueno ustedes como bien saben los costos para para realizar eh este tipo de intervenciones son altamente costosas y muchos niños no tienen acceso a estos servicios por tanto eh es es una herramienta que que se apoya ¿no? para que estos costos digamos digamos que sean menos los costos y menos niños eh afectados ¿no? eh sabemos que también hay un hay un efecto hay efectos negativos en el desarrollo físico en el psicológico en el social en el emocional y bueno en fin todo esto eh nos lleva a aterrizarlo ¿no? todo este proceso de de NOAM nos lleva como a aterrizar en qué teoría nosotras nos fundamentamos para crearlo y eh desde desde el punto de vista de FALER el modelo de FALER modelo un modelo multifactorial mil novecientos noventa y ocho él afirma que la generación del abuso sexual determinada por la se determina se puede estar determinada por la presentación de unos prerequisitos o específicamente factores asociados o contribuyentes ¿no? los cuales involucran factores ambientales factores familiares económicos sociales que pueden potencializar potencializar el abuso sin embargo pues no es que estos factores tengan que ver con el abuso porque acuérdense también que hay unos factores personales del abusador pero que el ambiente también es un factor que propicia ¿no? ciertos ciertos hechos o la presencia de un abuso sexual infantil bueno el estado del arte todos los que mencionó la doctora Analia y aquí también agrego todos los trabajos de ella también que nos han servido muchísimo y los trabajos que he realizado que he realizado conjuntamente con la doctora Gira Meléndez y bueno creo que estamos construyendo ¿no? unos nuevos saberes unas nuevas teorías en cuanto a la prevención en cuanto a la vulnerabilidad del abuso sexual infantil ¿cómo se crea el huevo? vamos a hablar un poquito de esa historia ¿sí? Tomamos 80 niños de una institución educativa en lo cual le explicamos a los niños todo el tema de abuso sexual infantil se le explicó en qué consistía el abuso las clases de abuso cómo ellos podían ser afectados en fin todo el tema en general y a partir de allí le pedimos a los niños que 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 si ellos querían que defenderse cómo les gustaría el personaje qué harían y empezaron ellos a hacer dibujos que nos fueron llevando como a a esas escenas a identificar cuáles serían las escenas incluso el nombre ¿no? ellos decían no al abuso sexual entonces bueno vamos a decir no al abuso sexual pero vamos a a tomar como como las siglas ¿no? la primera la primera palabra para formar la sigla entonces quedó NOA de acuerdo a todos estos talleres que hicimos con los niños en esta institución a través de cuentos de historias dibujos y bueno nos dimos cuenta pues que era necesario que el el NOA tuviera un funcionamiento adecuado para para que los niños tuviesen tuviesen como ese interés ¿no? de estar de querer interactuar de querer realizar el juego para así nosotros poder obtener una una calificación entonces no sé si por allí tenemos un video un videíto de cómo funciona sí tenemos para compartir un video y si no el juego en vivo que me puedo loguear con el usuario como si lo estuviéramos administrando también es otra opción como vos quieras Noelia me disculpa para aclarar este juego tiene digamos que el objetivo principal en este pequeño video pero hemos ido avanzando en cuanto a mejoramiento de todo el desarrollo en cuanto a la tecnología entonces el nuevo NOAA que es NOAA 3.0 y el que ustedes van a ver es el NOAA 2.0 y luego miramos el NOAA 3.0 que los cambios son ya se los voy a comentar bien ¿querés que comparta la pantalla con en la página directamente? ¿sí? para comenzar espérame ahí comparto el NOAA el viejo ah dale yo lo comparto así después vos mostrás el nuevo buenísimo bueno mientras vamos organizando el video voy a ir como explicando como funciona ¿no? pues al entrar el niño al juego él escoge un personaje los personajes son los mismos niños si el personaje es un niño o una niña y él escoge con quien decide jugar si con niño o con niña eso él decide entonces al él escoger inicia el juego dándole una identidad al personaje aquí él le puede colocar su nombre o si le puede colocar un alias bueno lo que ellos quieran colocarle aquí para identificar en la drama del juego se presentan varias escenas ¿no? en el primer NOAA teníamos en el contexto familiar como ustedes saben los niños son vulnerables en este contexto en el contexto social y en el contexto familiar social educativo teníamos esos tres contextos en este de pronto que ustedes van a ver pero en NOAA 3.0 ya fuimos como revisando y actualizando viendo que los niños también en este momento la tecnología los ha invadido y pues la tecnología también ha ocasionado diferentes formas de abuso ¿no? entonces nos vimos como a la tarea de revisar y colocar un contexto nuevo que sería redes sociales e internet entonces bueno bien vamos con la con la versión que escoge el personaje El niño tiene una estrella cuando acierta a dar la respuesta correcta y el abogador obtiene una estrella cuando es la palabra incorrecta. Y cuando hay una pregunta que es duda, no sé, por ejemplo, porque algunas veces los niños pueden ser asertivos o no asertivos, pero también les genera duda de que será que le acepto el dulce o no al señor, será que me voy con él o no me voy. Entonces también colocamos una de duda. Bueno, este video corto y pues continúo. Bien, entonces tenemos programado. Bueno, listo. Tenemos programado para este sería la primera parte que nos da la el diagnóstico de la vulnerabilidad y riesgo que tienen los niños frente al abuso sexual infantil. Al inicio aplicamos como una prueba piloto y luego nos dimos cuenta de algo. Es que la comisaria siempre nosotros cuando aplicamos esto nos acompaña a un delegado de la oficina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de todos los procesos de los niños y niños de los derechos, porque si se nos presenta algún inconveniente, pues tenemos ahí una figura jurídica a nivel nacional que nos respalda, ¿no? Porque ustedes saben que hablar de abuso, identificar abuso, es algo muy, muy delicado. Bien. Fuimos a una institución, aplicamos NOAA. Cuando aplicamos, nos regresamos y pues hacíamos, digamos que el análisis, los resultados a mano. A mano, o sea, todavía no tenía como la tecnología que tiene ahorita. Y nos demoramos en dar los resultados. Y la comisaria nos llama una tarde y me dice, necesito los resultados urgentes. Y entonces yo le dije, bueno, para mañana están listos, ¿no? Y nos dimos a la tarea de hacerlo rápido y dedicar más tiempo para entregar los resultados. Entonces, ella nos dijo, bueno, ya tienen los resultados. Ahora díganme, de los niños que están en riesgo, el nombre de esta niña aparece allí. Y vaya sorpresa, ahí estaba la niña en riesgo. Bueno, esa niña fue abusada tal día por el palazzo. Qué dolor tan grande sentimos, ¿verdad? A la vez, de pronto, pudimos de pronto notar que, bueno, sí funciona. Pero también el dolor de no haberlo hecho rápidamente, ¿sí? Que nos diera resultados ya. Y pues agradezco mucho al ingeniero Andrés, que es el que nos ha estado acompañando en todo este proceso de sistema y de tecnología. Y él, pues, le dirigimos la inquietud y me dijo, claro, sí se puede, profe, vamos. Y, bueno, no da los resultados inmediatamente. Entonces, mide el grado de vulnerabilidad y riesgo de una, ¿no? Lo podemos tener en el tiempo, en el tiempo. Entonces, eso fue, pues, un gran avance. Tenemos proyectado, en esta primera etapa la estamos usando así, como para prevención, directamente, de pronto, nosotros mismos construir, digamos que algunos programas de prevención, ¿sí? De acuerdo a lo que encontremos, ¿no? En las instituciones. Pero queremos, y está, ya está, está diseñado, está todo, pero nos falta un pasito. Y es que el juego, ustedes saben que al final el niño tiene un puntaje, ¿verdad? Un puntaje. Y este puntaje para la segunda intervención, cuando ya pase al segundo nivel, diría yo, ese segundo nivel le va a dar la oportunidad de jugar nuevamente, pero cada estrella ganada le va a dar la oportunidad a él de ir a un, a un juego en línea. Pero estos juegos en línea, ya están, ya existen, ¿para qué vamos a inventar? Solo los compramos y añadimos como el, el hipervínculo, ¿no? Entonces, él cuando tiene la estrella verde, inmediatamente lo lleva al hipervínculo, ¿verdad? El hipervínculo lo lleva a jugar un juego de memoria, un juego de atención, bueno. Es, total es que tenga un efecto positivo, ¿sí? En todo su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional. Cada vez que él va ganando una estrella y es verde, él va internalizando cuál es la respuesta que debo dar, ¿cierto? Si me equivoco, en la próxima ya coloco, y ahí vamos, y ahí vamos. Y va a querer jugarlo, va a querer jugarlo por los otros juegos que están en línea, ¿no? Y a medida que va jugando, va internalizando, va internalizando, y va aprendiendo a defenderse de un posible caso de, 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 de abuso sexual infantil. Nosotras en la investigación solo vamos a trabajar la primera parte, ¿sí? Y luego, cuando ya Andrés tenga listo, lo podemos ya, digamos, que, 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 que vender o, o, o entregar a instituciones para que los niños ya jueguen libremente. Pero nuestro propósito en este momento es totalmente investigativo para hacer la comparación, para hacer la caracterización de, 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 de cómo está el abuso sexual en, en Buenos Aires, en, en las ciudades en que, en que ya la doctora Analia ya lo tiene planeado. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se quedó? ¿Será porque estás compartiendo? Ahí está. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y sí, ahora sí. Ya yo les comenté el contexto familiar, educativo, social, y el contexto de internet y redes sociales, que es Nova 3.0. Ahorita, de pronto vamos a tener una, un pequeño ejemplo entrando, Meli, Melisa, si podemos de pronto mostrarle el funcionamiento, lo he ido. Dale, ¿tenemos para compartir ahí? Sí, claro. Ahí voy a compartir. Es un usuario, para poder, específicamente para ustedes, para poder mostrarles en vivo. Ahí, si puedes dejar de compartir, así voy. Ok, vamos a terminar aquí esta. Dale. Pues, el grado se mide alto, medio y bajo. Sí, grado, medio, alto y bajo. Y las respuestas son asertivas, inasertivas y neutras. Que las neutras son sí o no. No estoy seguro. Listo. Muy bien. Bueno, paso a compartir entonces la página. Voy a activar el sonido, a ver si funciona con sonido, y ahí voy. Bien. Avísenme cuando puedan visualizar la página. Bueno, esta sería la página, nosotros primero vamos a tener que tener el consentimiento informado de los padres, firmado, la fecha de nacimiento también, muy importante. Y luego le vamos a crear al niño o niña, el usuario y la contraseña. Se va a poder utilizar por única vez. En este caso, como dijo Meli, realizamos uno de prueba para mostrarles acá. Bueno, vamos a ingresar la contraseña. Bueno, vamos a ingresar la página, nos lo guiamos. Expiro la página, a ver, vamos de nuevo. Ahí va. Aguárdenme. Bien. Acá debería aparecernos. Bien, bueno, mientras carga, aprovecho hasta que cargue para ir contándoles un poco esto que decía Noe, que también comentaba Leslie. Una vez que tenemos los consentimientos, se arma un usuario para cada niño, ingresa con su usuario, vuelve a ingresar, ya no le permite la página volverlo a jugar. Bien. Ahí estamos. No sé si se escucha la canción. No. Bueno, yo lo escucho en alto, así que por ahí grito un poco. Al compartir, si querés, dejá de compartir y al volver a compartir seleccioná abajo el audio y capace a eso. Sí, ya lo seleccioné antes, el audio, pero bueno. Bueno. Como también seguramente han mencionado Leslie, Meli, las situaciones se basan en justamente situaciones reales, problemáticas, que se han investigado y que se han seleccionado las que en mayor prevalencia encontraron, ¿no? Problemáticas de abuso. En los diferentes contextos, ¿no? Como había mencionado Leslie, familiar, social, educativo, y se agregó en esta versión informática, la tecnología. Bueno, comenzamos. Cuando aparece este ícono, el signo de admiración, vamos a tener que, digamos, ya estamos listos para poder interactuar. Entonces, le mencionamos al niño, que acá tiene que comenzar. Apretamos, en este caso, en la madre. Como podemos observar. Acá se dirige. La niña. La niña. Bueno, acá nos aparece el otro ícono, para desayunar. Y luego, acá, como podemos observar, en la mochila, nuevamente aparece el otro. Acá podemos visualizar la primera pregunta, que como pueden observar, se despliegan tres respuestas. Y cada respuesta tiene un grado de riesgo, o sea, bajo, medio o alto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, no sé, este. No, se lo diría a mi mamá. Esta estrella, es la dorada con celeste, indica riesgo bajo, ¿sí? Que va a ir sumando el niño. Bien. Se me olvidaba, aquí ya cambiamos los colores de las estrellas. Claro, acá se cambiaron en esta versión. Sí, en esta. Ahora vamos a ver los otros. Bueno. Esta es la pregunta, si les interesan las páginas con contenidos para adultos. Vamos a poner una de riesgo alto. Sí, me interesan. Como podrán observar, la estrella es color marrón, con rojo y azul. ¿Sí? Seguimos. Bueno, acá podemos poner otra para que puedan visualizar la estrella de la duda. No sé. Y muchas veces, cuando contestan una de estas respuestas, aparecen, se les explican otras preguntas. No sé si me gustan. Bien. Y el niño, niña, va sumando todas estas estrellas. Todas estas estrellas, que al finalizar el juego, se van a cuantificar. Que las van a ver todas visualizadas. Bueno, acá, otra vez podemos poner, no sé, y se va. Sale el contexto intrafamiliar. Podemos observar que acá hay un vecino, pareciera. Seleccionamos. Vamos a contestarle que le gustan los dulces, que es una respuesta de... Alto riesgo, ¿sí? Puede ser... No puedo compartir esto con extraños. Una de bajo riesgo. Acá, como pueden observar, está en el contexto escolar. Y acá un compañero le pregunta si lo quiere acompañar al baño, quiero enseñarte algo. Sí, vamos a ver. Bueno, es una respuesta de riesgo alto, claramente. Se dirige al aula. Y acá podemos poner... No sé si puedo recibir lo que me va a dar. Se despliega otra pregunta. No sé si... O si, profesor. No sé si, duda. No sé si... Bueno, acá en el contexto también de la calle social. Sí, claro. Sumamos la estrellita más alto riesgo. No sé si aceptar. Y seguimos completando. Acá, por ejemplo, no la conozco. Bien. Vamos a una de bajo riesgo. Acá, como podemos observar, estas son todas las estrellas que fue sumando el niño a medida que fue seleccionando las respuestas, ¿sí? Esto es lo que después vamos a ver desde los usuarios de UFLO. Y vamos a poder observar cuántas, digamos, el grado de vulnerabilidad, dependiendo las estrellitas de alto riesgo, medio o bajo, que sumó el niño. Y es lo que vamos a después desplegar en el informe también. Sí, sería bueno que... Esto es lo que comentaba Leslie recién. ...demostrara el informe. El informe final para que ellos vean. Bien, ahora que no lo terminó, voy a poder verlo. Ya entro, a ver. Como se pueden dar cuenta, son preguntas muy sutiles, que no son directamente, digamos, que tienen el contenido del morbo, ¿no? Son muy sutiles las preguntas. De hecho, al finalizar, cuando tenemos alguna duda de la respuesta del niño o la niña, hacemos un llamado a los padres de familia para constatar algunas cosas, ¿no? Nos ocurrió también que no solamente el niño es vulnerable porque esté cuidado, también es vulnerable porque no tiene conocimiento, por ejemplo, de abuso. Es vulnerable porque hay una sobreprotección por parte de los padres o de los cuidadores. Ejemplo, tuve una niña que le aplicamos NOAP y salió vulnerable. La mamá la llamamos y ella decía, no, por eso es que yo la llevo al colegio, yo la traigo, yo esto, yo estoy pendiente. Pero no le da tiempo a la niña de que ella pueda tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, la sobreprotección, ya ustedes saben que también tiene injerencia, ¿no? En los comportamientos de los niños y en la toma de decisiones. También, cuando no se están pendientes de ellos también, también pues notamos todo ese riesgo que pueden tener de ser abusados. Ahora sí. Ahí estamos. ¿Se ve? Ahora sí. Sí. Bueno, y así se ve resultado. Perdón, Melisa. Esto es el usuario que habíamos creado para hoy, entonces podemos ver el site. Y como ven, está cerrado en... Melisa, se escucha realmente muy enrecortado. No escuché, escuché perdón y no escuché más, creo que se me tildó. Capaz que es eso. Yo no veo la pantalla. Se escucha entrecortado, pero ahora sí se escucha bien. Ahora se te escucha mejor. Por ahí te propongo que apagues tu cámara, porque había salido una leyenda de que tenías una conectividad un poco inestable. Por ahí, apagando la cámara, podamos escucharte y ver lo que estás compartiendo en pantalla. Bien. A ver, ¿ahí vamos mejor? Bastante mejor. Eso es lo que el jugador recién no es. Pueden ver, bueno, en verde van a estar las respuestas de bajo riesgo, digamos. En rojo las de riesgo alto, las de duda en naranja. Y a la izquierda vamos a poder ver el área a la que pertenece la pregunta. Si es tecnológica, social, escolar o familiar. Entonces, en el momento en el que el niño o la niña completa el juego, vamos a poder ver los resultados y tener una idea de aquellas áreas en las que es más importante reforzar la prevención. Sí, para notar también... ¿Les decía lo que quieras agregar? Sí, para notar también lo importante que son los contextos, porque aquí podemos identificar en qué contexto son más vulnerables. Y podemos empezar como ese tratamiento y a trabajar en cuanto a ese contexto. Bien, bueno, justo voy a volver a probar, sacar la cámara, me dicen si me tildo, capaz que ya volvió. Estas cosas que tienen... Ahí estamos, ahí estamos, sí, se escucha bien, Meli. Bien, perfecto. Bueno, ahora que ya tenemos una idea de lo que es el abuso sexual infantil, de cómo está construida esta problemática y por qué es tan importante la prevención y llegar antes, llegar a tiempo, y que sabemos cómo se construyó este instrumento, que pudieron ver cómo se juega, cómo lo vería un niño este instrumento, les cuento un poco brevemente cómo estamos haciendo la aplicación acá en Argentina. Estamos todavía en este proceso de validación que, como Leslie les decía, se está haciendo con Colombia, con Perú, con Chile y con Argentina en simultáneo. En Argentina la idea es poder administrar este instrumento tanto en Buenos Aires... Leslie, creo que estás compartiendo, ¿puede ser? Ahí va. Sí. ¿Querés mostrar algo? Voy a mostrar, pero continúa, continúa que la idea que llevas es diferente a lo que voy a mostrar. ¿Querés mostrarlo tranquilo? No, no hay problema. Ok. No, termina la idea de lo que estamos haciendo. Ya ustedes se volvieron expertas. Veo a Noelia muy empoderada, a la doctora Melisa también. La doctora Analia ya es mi parce. Hemos trabajado juntas ya, ya lo conoce, y hemos sacado artículos juntas. Así que los veo muy, muy bien. Gracias, 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 Leslie. Meli, termina la idea de la investigación, porfa. Bien, bueno, eso decía que acá en Argentina la idea es aplicarlo en Buenos Aires, tanto en Capital Federal como en San Miguel, aprovechando que tenemos la sede de la universidad ahí, y también aplicarlo en el sur, en Comahue, con los docentes que nos van a dar una mano también de allá. Bueno, estamos ahí todavía entre atentivas, pero es el objetivo. Por el momento, ahora igual vamos a darle lugar a Leslie para que nos pueda mostrar, y después les sigo contando, pero por el momento estamos todavía, recién empezando esta semana que viene, estamos saliendo a campo por primera vez en colegios, estamos con instituciones que trabajan tanto terapéuticas como educativas, como de servicios de promoción de derechos de los niños, y estamos ahí en esta instancia de empezar a salir a campo, empezar a tener las primeras muestras ya, recolectando los consentimientos informados, armando los usuarios, y con esa parte más protocolar por el momento. Te dejo, Leslie, para que nos cuentes lo que quería. Sí, también estamos trabajando también en Chile, Perú, Colombia, estamos un equipo muy, muy bueno a nivel internacional, entonces todo este trabajo que se está haciendo en Argentina, también se va a realizar en Perú, y en Chile, en Chile. Conjuntamente lo que estamos liderando el proceso es la UFLO y SECAR. Bien, quería mostrarles los inicios de NOAC. Cuando iniciamos, un señor me escuchó la idea, le pedí el favor, él no tenía mucho conocimiento tecnológico, y este fue como la primera parte de esa historia, y que él, yo siento que técnicamente de pronto no fue lo mejor, pero me captó la idea y lo plasmó, y una vez ya plasmado fue más fácil seguir desarrollándolo y seguir trabajando. Entonces este fue el primer mamarracho, digámoslo así, de NOAC. Luego vino la segunda versión, que es esta, que fue la que ustedes vieron ahorita en el video. Ah, bueno, no, la segunda es NOAC 2.0, que vino esta, que no duró mucho, porque seguimos inmediatamente con NOAC 3.0, en los cuales también nos ayudaron muchísimo en los diálogos, la doctora Analia, en cuanto a universalizar el diálogo. ¿Sí? Entonces, importante porque lo pudimos hacer antes que saliera al mercado y estaba universalizado el diálogo. Y ya, terminamos con este, que es el último, ¿no? Que es el último NOAC que tenemos, que nos ha quedado bien bonito. Bueno, pues, esto es de impacto, ¿no? Porque por lo menos vamos a tener la oportunidad de hacer algo desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, aportar un granito de arena en la prevención de abuso sexual infantil, y bueno, y que tengamos adultos sanos, con una buena salud mental, ¿no? Es lo que queremos, porque, pues, todos los estragos que deja esto es impresionante. Hemos tenido, hemos escrito artículos, capítulos del libro, hemos hecho varias investigaciones con la herramienta, con estudiantes de psicología, semilleros, pues, de investigación. Hemos tenido ponencias, hemos ido a España, hemos ido a Puerto Rico, a Estados Unidos, bueno. Hemos tenido, incluso la primera vez que estuve en Buenos Aires, que fue precisamente con la herramienta, la primerita, y estaba compartiendo conmigo esa sala, la doctora Analia, pues, ahí nos conocimos, ¿no? Y desde ese día, pues, la he seguido. Y bueno, ha sido, pues, de gran impacto, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Esta herramienta la pudimos utilizar con Gobernación de Sucre, en el cual, pues, participó la gobernación. Hemos tenido premios, mírenlos aquí, ganador del segundo premio nacional a la movilización y sensibilización digital. Ganamos en la categoría de infancia y juventud por todo el proceso que desplegamos por redes sociales en contra del abuso y con una herramienta totalmente digital. Y aquí está, están entregando el premio. Esto es a nivel nacional por el Ministerio de la CTIV en Colombia. Fuimos seleccionadas en las mejores apps con talento colombiano en el 2015. Es una herramienta que empezó en 2013 y mire todos los años que llevamos tratando de desarrollarla y creo que cada día la vamos a ir perfeccionando. Y el último fue este. En los 15 años del Colegio Colombiano de Psicólogos, pues, fui merecedora, ¿no?, de este premio al trabajo de destacado investigativo, proyección social como psicóloga, por todo ese trabajo que hemos desplegado, ¿no?, en contra o en la prevención del abuso sexual infantil. Y, bueno, hasta aquí les dejo esta herramienta que es muy buena, que estamos como terminando de pulir porque el trabajo de la validación nos va a ayudar muchísimo a encontrar otras, digamos que, otras observaciones que podemos mejorar. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por dedicar este tiempo a escuchar este trabajo tan bonito que hemos realizado a favor de niños y niñas, no solo de Colombia, sino también de Argentina. Un abrazo. Gracias, Leili. Gracias. Gracias, Leili, explicándonos de primera mano este instrumento maravilloso. Bueno, como les decía, en esto de que estamos acá en Argentina, recién saliendo ahora, con esta nueva versión terminada y mejorada, saliendo a campo, les cuento un poco cómo viene siendo el proceso. Nosotros hicimos una convocatoria formal a través de flyers, a través de una carta a instituciones, a las diferentes instituciones con las que pudimos ir contactando a participar de esta investigación. La necesidad es que aquellas instituciones que participen, a cambio se les ofrecerá capacitación gratuita para sus docentes o profesionales, o talleres de prevención directamente con los niños o con los padres, en función de lo que sea necesario. Nosotros con el equipo de investigación del Dr. Kerman tenemos como algo de experiencia en este sentido, porque también hace muchos años que el Dr. Kerman viene investigando temáticas relacionadas a violencias en el área o en edades infantiles, y ya este equipo de investigación ha hecho este trabajo de salir a campo, recolectar información a modo de diagnóstico, y en función de eso, volver al campo con un taller de prevención, en el caso de lo que ya hemos hecho y todavía estamos haciendo con el equipo, es en prevención de bullying, de acoso entre pares, hemos hecho tanto talleres de capacitación a docentes, como talleres de prevención a niños, y en algunas oportunidades, cuando ha sido necesario, también talleres a padres. Un poco de esa lógica la trasladamos a este momento de la validación, y esa es la intención, ¿no? Poder, creo que el caudal y el potencial de ayuda y de herramienta de prevención que tiene el NOBS es enorme, y está buenísimo acompañarlos desde ese lugar. La idea es poder ir a los colegios, ir a las instituciones, y una vez que tengamos un diagnóstico, una información sobre en qué áreas es necesario reforzar la prevención, o sea, ir armando las intervenciones pertinentes. Como decía Noe, una vez que logramos contactar con las instituciones, hay algunas instituciones con las que hemos ido firmando convenios en este proceso, como por ejemplo con Grooming Argentina, que viene haciendo un trabajo fuerte en el país y en Latinoamérica, en cuanto a la prevención específicamente del Grooming como forma de acoso, que seguramente nos podrán dar una mano también ellos capacitando y capacitándonos y acompañando en esta construcción. Estamos ahí en ese proceso de ir firmando convenios con distintos servicios de promoción de derechos del niño, distintas escuelas, en esta línea, como para que este trabajo, además de servirnos para hacer la validación, para recabar un montón de información que nos va a ser útil para seguir problematizando y pensando que a la vez cumpla esta función de acción, de prevención en simultáneo. Creo que eso, me había notado, a ver si había algo más. Creo que básicamente es eso, algo que surgió en las escuelas, lo que venimos haciendo es, luego de tener los contactos con los directivos y las reuniones con los directivos, tener reuniones con los padres, donde puedan sacarse todas las dudas, y lo que se viene acordando es, obviamente en el caso en el que alguien de forma particular solicite un informe de los resultados de su hijo o el niño que tiene a cargo, eso es parte de lo que firman en el consentimiento informado, pero además que si aparecen situaciones, como comentaba Leslie, en las que el riesgo es muy alto o hay algo que es muy llamativo, el acuerdo es siempre poder comunicarlo al departamento de orientación al estudiante y conjuntamente o a los profesionales que coordinan la institución y tomar de las decisiones sobre cómo procedir en función de esa información junto con los responsables de las instituciones. Y ahí sí, creo que cumplí con todo lo que me había pactado a mí misma contarles. Hay alguien que preguntaba respecto a esto del consentimiento, ¿qué pasa en aquellos casos en los que la familia se niegue? Sabemos que la prevalencia de abuso sexual intrafamiliar es altísima, pero sin consentimiento informado, en lo que es investigaciones, la ética ante todo, sin consentimiento informado, no podemos hacer nada. Al menos eso creo yo, capaz que Leslie y Banalia tienen algo más para agregar. No, a priori esa sería la respuesta. De excelente médico, lo que sí es real, como en toda investigación, la no respuesta es una respuesta. Entonces, como el NOAP se administra en instituciones, que son esa segunda franja de sistema sinérgico, que deviene después del grupo familiar donde el niño se inserta, es un dato para la escuela saber que algunas familias eligieron que sus hijos no participen, que incluso faltaron con intención el día que se va a hacer administración. Entonces, este dato en sí no es único, pero sumado a otra serie de indicadores sobre los que nosotros capacitamos a los docentes, como muy bien la licenciada Melissa nos decía, ayudan también a los instrumentos de detección para estar más atentos, para revisar otras conductas en el niño, también desde el empoderamiento al niño, planteando desde que su cuerpo es suyo y que nadie los puede tocar. O sea que habría también, es muy interesante lo que plantea Carolina, porque sí es real que va a haber una negativa a participar, sabemos de ausentismo directamente en el día de administraciones de instrumentos como este, pero hacia ello vamos, que lo tomamos también como dato, ¿sí? De por sí solo no alcanza, pero es un indicador más. Así que muy interesante, Carolina, el planteo. Sí, muy bien, yo quiero agregar, de todas formas, es importante que la institución, nosotros le demos el reporte a la institución para que la institución pueda hacerle seguimiento a estos niños a ver qué pasa, qué está pasando con ellos. Así es, así es. Por favor, dice Candelaria, es todo muy interesante y enriquecedor. Muchas gracias. ¿Se le puede contactar en caso de las escuelas de nuestros hijos estuvieran participados en Interesar? Candelaria, sí, por supuesto, estamos con la apertura y la necesidad de ampliar la administración. Pensemos que a partir de los recursos virtuales y de que la Universidad de Flores tiene representación en todo el país a través de los ciclos de educación a distancia, estamos en todas las provincias de la Argentina, podemos administrarlo en la ciudad que fuese, ya sea presencialmente o en forma digital o en forma presencial a través de nuestros colegas también, egresados y estudiantes de la universidad. Así que Candelaria, más que agradecida, nos escribís y por supuesto que sí, la respuesta es sí. Y Paola pregunta, ¿se recomienda aplicarlo en el consultorio? Sí, sabemos que esto nos da cuenta que tiene una finalidad diagnóstica, como la que vimos hoy para la detección, pero también terapéutica, porque tenemos el espacio propicio en un consultorio para trabajar con el niño acerca de estas respuestas y también en muchos casos con su grupo familiar. Sí, Meli, y hay una pregunta para vos también, de Tamara. Antes que vayan a la otra pregunta, quiero también complementar algo. Por supuesto. En cuanto a la aplicación en consultorio, en consultorio nos puede, podemos detectar si el niño es vulnerable, pero también podemos detectar si está siendo abusado, porque si está siendo abusado la mayoría va a estar en riesgo y cuando se hace la entrevista ahí podemos definirlo y podemos diagnosticar un abuso. Excelente, Leslie. Excelente. Bien. Puse ahí en el chat el mail institucional, mi mail institucional para cualquiera que tenga ganas de hacer preguntas, comentarios, dudas, o tengan ganas de participar también. Me escriben y lo vemos. Entonces, si no me acuerdo quién preguntaba si las escuelas de los hijos estuvieran interesadas, no puedo pegar, no me dejas juntar archivos en el chat, así que cualquier cosa mandame mail y te mando la convocatoria a escuelas como para que la puedas hacer llegar, que ahí también están como para que cualquier cosa amplíen por ahí. Pero sí, contántenme a ese mail del chat. Estimadas, además de las preguntas que ustedes fueron recogiendo del panel, hay varios agradecimientos, fue realmente muy interesante la presentación. Yo estoy mirando en el chat a ver si quedó alguna pregunta perdida ahí. Parecería que no, pero bueno, por mi parte cumplo en agradecerles a todas, cada una en su momento, en su rol, muy interesante. Me parece que además del mail de Melissa, también pueden acercarse a través de cualquiera de las redes con la universidad, con la Secretaría de Investigación, y también podemos hacer ese contacto. Si no hay ninguna otra pregunta, a ver, sí, hay una más, y perdón, dice Laila, que es muy interesante el enfoque preventivo tanto en adultos como en los niños que no tienen aún herramientas para afrontar estas situaciones de riesgo. No sé si ya le habían contestado, disculpen, ni no lo hice. No, pero totalmente, es muy interesante, y creo que como todo en materia de prevención, está bueno poder estar atento a qué herramientas se pueden seguir desarrollando, digo, en términos de un poco de lo que hablábamos recién del consultorio y de cómo intervenir, hay algo ahí también de el modelar y el acompañar el modelado y la construcción de nuevas habilidades que tienen que ver con lo social, con el autorrespeto, con el autocuidado, ¿no? Pero es todo lo que vaya en esa línea de ayudar o acompañar en la construcción de herramientas nuevas, está buenísimo. Creo que todo lo que vaya en esa línea es un montón. Bueno, vuelvo a agradecerles la participación y las presentaciones, los invitamos a continuar participando de las actividades a lo largo de los días que quedan de la semana de la investigación. Esta actividad ha sido grabada, por lo cual va a estar disponible en el canal de YouTube de UFLO en las próximas semanas para que también lo puedan ver ahí. Les agradecemos de nuevo y los despedimos. Hasta luego. Aprovecho eso, que va grabada y voy a compartir el flyer. Muy bien. Los que no están viendo el chat tienen los mails de exposición. Ahí estamos. Muchas gracias, felicitaciones a toda la Secretaría de Investigación, Victoria, representado por vos, por la excelente organización. Gracias a las universidades, también colegas, participantes, Leslie, y por esta generosidad. Felicitaciones, Meli y Noelia, excelentes, y nuestro agradecimiento al doctor Bernardo Kerman, director del proyecto en la Argentina. Así que, bueno, un abrazo gigante para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias a los participantes.